¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? José Luis Abbas de Cinedigital.tv y estamos aquí desde el booth de Blackmagic con la nueva Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K. Como pueden ver es una cámara de tamaño mucho más grande que la Pocket original. De hecho es más grande incluso que una 5D Mark II, para quien tiene la idea de referencia. Tiene el mismo sensor Micro 4.3 que traía la Pocket original, sin embargo esta permite trabajar en 4K. Tiene tres stops de rango dinámico, graba en ProRes y graba en RAW en CinemaDNG. Permite trabajar en HDR. Tiene un ISO dual de 400 y de 3200. El ISO supuestamente se va hasta 25600. Como se los comentaba tiene una montura Micro 4.3. Tiene un touch screen en la parte de aquí atrás donde podemos controlar prácticamente toda la operación de la cámara. Tiene una entrada de audio Micro XLR de este lado. Entonces se supone, me imagino que con un convertidor podemos conectar audio profesional. Tiene una entrada de micrófono, tiene audífonos, tiene salida HDMI. Como se los comentaba trabaja con tarjetas CFast y con tarjetas Compaq Flash. Y a diferencia de la versión anterior, esta soporta baterías LP6. Esperemos que el tema del control de batería y el consumo de batería esté controlado. Porque recordemos que en la versión anterior las baterías duraban prácticamente nada. Se supone que con esta no tenemos ningún problema. Y se supone que estará disponible en algún momento del verano de este año. Y con todos los distribuidores. El precio de esta cámara va a ser de $1,295 dólares. Pues si tienen alguna duda, visiten la página de Blackmagic donde podrán encontrar mayor información.